En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas Tras las huellas de la historia Una cargaza, la otra tramanteca Personajes, vivencias, anécdotas Amante de la marimba, un hombre que colaboró en la iglesia Nacido en Puriscal, pero un generaleño más Este viernes 12 de junio, a las 5 de la tarde Entrar las huellas de la historia, Don Ananías Burgos Un programa que se convierte en un homenaje póstumo Para este gran amigo, que el fin de semana se nos adelantó Yo tenía 10 años Yo con la marimba, es que yo no sé, me gustó decir Me gustó el calteco, el chorito y todo Así Estaba mucho tiempo en la gente de rayos No había rayos ¿No? Yo conocí un rayo Hace como 13 años No había sin rayos Ya que costumbre, una vez que he probado en la zoina En la hipopera, un rayo Después ahí Hay que pensarlo en el chato Todo el mundo Ahí la de rayos Y yo Bueno, pues ya les voy a decir Siempre me gustan La música Para comprarle Hay una pieza que me gusta tocarla Por ejemplo, la piden Tengo que tocarla A que no me guste Porque me la están pidiendo Después de publicar Tiene San Enciro San Enciro San Enciro en Bacosa San Enciro en Penel Y ya sé que para mí Pérez de León A de María Yo lo estimo Porque yo aquí Llegué ¿Cómo me llame eso? A hacer Lo que yo decía hacer ¿Cada la iglesia? La parte Yo anduve aquí Todo el lugar Que pues Los Jiménez Por los grandes Para el más norte Estaba empezando Misión Y como promotor cristiano También Y me encantaba Pero yo Pérez de León Ahí le vamos Le decimos que va Porque aquí pude yo realizar Lo que tanto deseaba Era servir Tras las huellas de la historia Este viernes Cinco de la tarde Por TV Sur Canal 14 San Isidro Era quebrada De los chanchos La alegría Era guitarra Y concertina La alegría Era guitarra Y concertina La alegría Era guitarra Era guitarra